¿Qué es el cliente? Vamos a continuar con otro coloquio. El de antes nos ha sabido poco, nos hemos quedado con ganas de más. Yo creo que el de antes lo podremos tener todos los años, porque hay materia. Y ahora vamos a hablar de otro asunto que también genera muchas dudas por parte del cliente y a veces por parte nuestra de aconsejarle una mejor opción u otra, que es cuando el cliente quiere incorporar, sustituir su comercio electrónico. En Odoo pueden desarrollarlo directamente con el e-commerce nativo de Odoo y también existe la posibilidad de integrarlo con distintos sistemas que hay en el mercado o el que tenga el propio cliente. Entonces, vamos a tratar este asunto que lo creemos también interesante y seguro que nos afecta a la mayoría de los que estamos aquí. Entonces, para este coloquio contamos con Jorge Elena de Vinex. Gracias, José An de Landú, Pedro Aeza de Tecnativa y Nacho Hermoso de Domatics. Repiten en el coloquio Pedro, José An y Nacho. A Bernardo y Álex no nos ha gustado su intervención y no los hemos invitado a esta. De momento los hemos dejado en la sala, a ver cómo se comportan. Gracias. Vale. Bueno, ya sabéis que en estos sitios vamos mal de tiempo, como siempre. Entonces, vamos a intentar ser breves, pero que no se quede tampoco nada en el tintero. Como decía, es un punto también importante que nos encontramos con muchas empresas y situaciones. Entonces, para que vayamos cogiendo ritmo y que la gente entienda un poco de qué hablamos, la disyuntiva está, ¿qué aconsejamos a un cliente? Si instalar e-commerce nativo de Odoo o integrar con su sistema actual o otro que quiera implantar. Nacho, ¿qué diferencias, de punto de vista técnico, consideras que ofrecen las dos alternativas? ¿Técnico en cuanto a…? Sí, en cuanto a estructura, arquitectura y rendimiento. Bueno, si comparamos Odoo con el resto de… Pone muchas plataformas. Sí, por eso, por eso. Se trataba de, no sé, si quieres, con las más habituales, como e-commerce o PrestaShop o Shopify. Bueno, a ver, técnicamente cada plataforma es diferente. Las plataformas, digamos, más tradicionales, que son e-commerce, normalmente suelen ser una capa de… una base de datos sobre PHP, muy orientadas a web. Y Odoo, pues, como ya sabemos, es otra estructura, otra arquitectura. Pero, bueno, quizás no sea yo técnicamente el más adecuado para… Mira, hacemos una cosa. Guárate minutos, que te van a hacer falta luego, seguro. Muy bien. José, en tu experiencia, ¿cuáles son las principales diferencias relevantes entre hacerlo con el e-commerce nativo de Odoo y las otras plataformas? Bueno, el e-commerce nativo de Odoo, obviamente, te da la opción de que lo tienes todo integrado. No tienes que preocuparte de estar enviando datos a otro sistema, de recibirlos y tal. Esa integración, en algunos casos, es crítica, es importante. Y también es una reducción de coste en lo que es la implantación. Porque el otro esquema, el hecho de tener ya un e-commerce especializado y tener que poner un conector y llevar los datos a Odoo y a la inversa, pues, bueno, pues, tiene su coste, ¿no? O sea, al final se puede hacer, pero, bueno, pero cuesta. Básicamente, hay otra cuestión también, has hablado del tema de rendimiento. Bueno, existe la posibilidad, claro, el rendimiento es muy importante en lo que es la parte de la experiencia de usuario, ¿no? En lo que es la parte web. Muchas veces, a nosotros los clientes que nos llegan, que ya tienen un e-commerce, o sea, han minimado muchísimos e-commerce, llevan cuatro años con él, sus clientes lo conocen, es rápido, lo han pulido, y no le puedes hablar de lo tiramos abajo y ahora lo hacemos con Odoo. O sea, no es una opción directamente, ¿no? Entonces, ahí ya, pues, no queda otra y vas a esto, ¿no? Y sí que normalmente ellos en sus sistemas tienen servidores, bueno, pues, que los tienen potenciados y su servidor de e-commerce solo hace e-commerce, con lo cual, bueno, pues, tiene un buen rendimiento, ¿no? De la parte de la interfaz de usuario, ¿no? Otra cosa es que luego haya un mal rendimiento en lo que es la sincronización, ¿no? Y tarden los pedidos en llegar o tarden en actualizarse el stock. Y, bueno, ahí ya tenemos los problemas de la integración. Pero el hecho de tener dos servidores distintos, uno especializado en el interfaz de usuario y otro en lo que es el backend, da un buen rendimiento para los clientes, ¿no? Muy bien. Jorge, bienvenido a esta mesa. Muchas gracias, muchas gracias por invitarme a participar. Nosotros, bueno, pues, tenemos muchísima experiencia con, implantando Odoo como e-commerce y también utilizando conectores. Entonces, yo creo que ahí hay que tener un equilibrio para entender qué es lo que realmente se necesita. Yo creo que muchos e-commerce están bastante enfocados en la parte de, nace el producto, necesitamos vender, necesitamos realizar ventas, el equipo de marketing está muy involucrado. Y hay veces que las empresas toman una dirección y, evidentemente, como decía muy bien José An, no vamos a tumbar todo un e-commerce que ya está montado, que ya está funcionando, por la necesidad de tener un ERP detrás. Entonces, claro, se utilizan conectores. El problema de los conectores, creo que los que estamos trabajando de esa manera o los que tenemos experiencia sabemos que, bueno, si hay una actualización desde el lado del e-commerce, pues tenemos que mantener la conexión también estable y eso a largo plazo genera más gastos. O sea, al final de cuentas, estás manteniendo dos plataformas. Pero la decisión, bueno, también es un poco orientar a lo que se necesita a corto plazo y a largo plazo. A corto plazo, pues si hay un e-commerce ya montado, evidentemente intentamos hacer una conexión y sacarle rendimiento a lo que ya existe. Y, bueno, pues también alinearlo con los objetivos que tiene la empresa. La empresa, el cliente, tiene unos objetivos claros de ventas, de marketing y, bueno, por detrás, por lo general, lo que es la planificación de procesos o los procesos se deja más de lado porque, bueno, pues hay unos objetivos iniciales. Pero yo diría que a largo plazo es más costoso. Perfecto, gracias, Jorge. Pedro, ¿tu experiencia en integraciones con otros sistemas o con el propio Odoo? Bueno, pues aquí creo que lo han dicho ya un poco, sobre todo este tema de lo que supone poner varios sistemas. Y yo esto siempre lo resumo en que no tienes un problema, tienes tres. Uno, el e-commerce, dos Odoo, y tres, el conector. Y es un gran problema. Por lo que implica la filosofía en sí de conector, que es una sincronización que puede fallar, que va a tener una demora en el tiempo y que eso va a ocasionar problemas como el clásico de te dejé comprarlo y no tenía stock. Pero, aparte, el principal problema en esto es que no es que uno sea buenísimo y el otro sea malísimo, sino que son dos sistemas con dos lenguajes distintos y el conector actúa de traductor. Y en esa traducción, pues se pierden matices. Entonces, voy a ejemplificarlo con un caso real que tenemos que me he encontrado en PC Componentes. Pues compro una cosa, me cobran 150 con 12 céntimos en mi tarjeta que he dado y solicito la factura. Antes tenían Odoo, estaban con un V8, no sé si habrán cambiado. Y cuando me llega la factura me encuentro con 150 con 13 en la factura o con 11. ¿Y es que Odoo redondea mal? ¿O es que un agente tal redondea mal? No, es que lo hacen con un criterio y una distinta. Y tener ese tipo de inconsistencias, de tener que lidiarlas y demás, hacen que ese tercer problema sea muy grande y pese mucho. Entonces, sí, lo tienen montado, habrán hecho su inversión, habrán hecho todo lo que sea. Pero a largo plazo y no tan largo plazo, lo que supone y los costes operativos que da eso es una razón como para pensar, es decir, invierto en cambiar y veo si es suficiente que, bueno, ahora en el resto de puntos también iremos viendo que sí. Y ya vamos posicionando un poco nuestra opinión. Gracias. Nacho, ¿tú diferenciarías entre un e-commerce, entre llegar a un proyecto nuevo que ya tenga un e-commerce clásico y entonces mantener el que tiene? O, si no tiene, ¿cuál sería tu criterio? ¿Buscar uno más conocido en el mercado o apostar por Odoo? O sea, para mí sin duda alguna, como ha comentado Pedro, es si hay dudas o no hay un e-commerce, Odoo, claramente, si la empresa, el core, digamos, el negocio principal de la empresa estuviera basado en el comercio electrónico y buscara una herramienta de gestión y a corto plazo, pues lo único que les hace falta es la gestión, sí que pensaría en un conector, pero, de nuevo, como ha comentado Pedro, a medio o largo plazo intentaría dedicar los esfuerzos a que la herramienta sea única por el tema de inconsistencias, por el tema de fallos de sincronización, mantenimiento de otras plataformas informáticas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si el cliente viene de nuevo, es que, de hecho, no tomamos un proyecto si ya la arquitectura y el esquema que se plantea no es otro que Odoo 100%, por toda la deuda técnica que conlleva el uso y mantenimiento de conectores. Perfecto. Gracias. José, en este caso que nos comenta Nacho, como aquí veo que no hay mucho conflicto, voy a ver si lo provocamos un poco o metemos algún dato más, ¿qué pasa con el tema del posicionamiento? Cuando nos encontramos en una situación, un cliente que está consolidado con su e-commerce y le empujamos a utilizar e-commerce de Odoo, ¿qué ocurre con ese posicionamiento? ¿Se ve afectado? ¿Hay que hacer alguna cosa? Creo que no soy el que más sabe de ese tema, porque ese tipo de cuestiones efectivamente se ve afectado, seguro que se va a ver afectado, y el cómo resolverlo no lo tengo muy claro. Nosotros no hemos abordado proyectos de ese estilo. ¿Habéis empezado siempre desde el principio con e-commerce? Sí, normalmente los proyectos que hemos hecho de e-commerce de Odoo son proyectos que han empezado desde cero. Su primer proyecto ya era eso, o era un cliente que ya tenía Odoo y además quería empezar a vender. ¿Viene en B2C o viene en B2B? Normalmente tiene más éxito o al menos, eso, bueno, adelanto, no sé si está en alguno de los puntos y tal, pero en B2B gana Odoo bastante respecto de la competencia. En B2C ya empezamos a estar un poco más justos. Ok, perfecto. Es un punto importante si lo tratamos ahora o lo hablamos un poquito más. ¿Querías comentar algo? Sí, o sea, respecto al SEO es que hay mucho conflicto, mucha polémica respecto al tema del SEO porque efectivamente todos sabemos que cuando se cambia, pero no de una plataforma Odoo, sino de cualquier plataforma a cualquier plataforma, el SEO se resiente, a no ser que se contrate una empresa especialista en precisamente cuidar que todas las URLs tengan un 301, que todas las keywords estén ahí, pero aún así el SEO es una caja negra que nadie sabe cómo funciona, porque el algoritmo de Google no es público y no sabemos exactamente cómo se tiene que hacer. No cambiar de plataforma porque se intuye que se van a perder ciertos puestos en posicionamiento es grave, no solo con Odoo, sino con el resto de plataformas. Bueno, gracias. Sí, Pedro, ¿querías comentar algo al respecto? Nada, y comentar que todo esto, ya estáis sabiendo hoy que va a haber una charla esta tarde sobre IA generativas y demás, está habiendo una revolución tremenda en lo que ya estar en la primera página de resultados orgánicos va a dejar de ser algo relevante, o es lo que se espera. Entonces, también, mirando un panorama futuro, a lo mejor hay que cambiar métricas y a lo mejor hay que replantear todo esto y que no estemos que si las keywords, que también ya han quedado un poco ahí. Así que es un dato importante, pero no es tanto como dice Nacho, y creo que eso es importante señalar, que es que tú cuando cambias de arquitectura, sea de Magento a PrestaSof, de PrestaSof, Odoo, etc., tienes que tener en cuenta una serie de cosas, cómo tenían los datos estructurados y los pasaba, cómo tenía las URL y que entonces no llegue a enlaces rotos, pero para eso hay personas que se pueden dedicar a ello y hacerlo, y herramientas en Odoo para hacerlo. Muy bien. Jorge, me ha parecido entender que apostáis. Sí, sí, tenemos una experiencia con el tema de SEO lidiando con cambio de plataforma, y la verdad que es bastante complejo, porque ya el e-commerce ya está funcionando, ya tiene unos posicionamientos orgánicos, y evidentemente hay que abordar con gente con experiencia en SEO, que en este caso nosotros no lo somos, pero sí es contactar con agencias que nos permitan hacer ese cambio y que posteriormente con Odoo se aplique o se recupere en esas posiciones, o que se hagan esos cambios, como decía Pedro, con el tema de las URLs y todo esto. Pero la experiencia que nosotros hemos tenido es que es bastante complejo, no es fácil volver a obtener las mismas posiciones, o no es fácil tampoco conseguir que la página se mantenga posicionada con lo que traía de atrás. Eso con respecto a lo del SEO. Muy bien, aprovecho que estás hablando, te amplío un poco más, y sacamos el tema también que comentaba José. ¿Qué dificultades, porque me ha parecido que principalmente prevalecéis hacer la instalación con e-commerce de Odoo, qué dificultades encontráis respecto a la competencia, desde el punto de vista del cliente, alguna funcionalidad, y también si la tenéis, si quieres hacer mención a la diferencia entre B2B y B2C. Sí, con respecto a la decisión, nosotros la tenemos clara. Nosotros implantamos Odoo como e-commerce, y es un proyecto desde cero. Odoo permite, los beneficios que tiene son enormes. O sea, tener la integración al final es un RPI, y lo que queremos es tener todos los procesos integrados, y Odoo con las aplicaciones que tiene, lo puede hacer sin ningún problema. Muchas veces requieren bastante trabajo en el frontend, para conseguir la experiencia de usuario que, bueno, que hay que estar bastante alineado con el equipo de marketing, cuáles son las expectativas, objetivos, lo que decía en un principio, determinar los objetivos de la empresa con las distintas áreas, alinear eso, y luego trabajar mucho en cumplir esos objetivos. Pero, sin duda, nosotros elegimos la integración de todos los procesos, que es la gran ventaja que tiene el RPI. Y, bueno, pues... ¿Y respecto a la diferencia entre B2B y B2C? ¿Encuentras alguna? En B2B y B2C, también creo que comparto un poco lo que dice Joséán, pero, de todas formas, lo hemos planteado directamente con Odoo cuando es un proyecto desde cero, y como hablábamos en un principio, cuando ya hay una plataforma y hay una inversión hecha, es más complicado, y uno lo que intenta es tomar la decisión, la mejor decisión, o asesorar al cliente que tome la mejor decisión. En ese caso, pues hay una serie de inversiones, y, bueno, pues tenemos que buscar soluciones. No es solamente decir lo que yo digo, sino buscamos soluciones, seamos equilibrados y saquemos el proyecto adelante. Muy bien, gracias. Pedro, ¿diferencias de rendimiento cuando trabajamos con Odoo directamente con otros sistemas que vamos a través de un conector? A ver, Odoo es una capa compleja que tiene por debajo muchas cosas y muchos añadidos que en otros e-commerce no tienen ni que plantearse. Que cuando confirmamos un pedido ya nos genera el albarán, nos hace tal, nos hace cual. Además, tenemos metidos una serie de controles para que nos salte el riesgo, que nos haga todo esto. Entonces, claro, cuando vas acumulando funcionalidad, va haciendo que puedas tener una sensación aparente de menor rendimiento o no tan aparente, sino que esto, que se da realmente. Pero, a ver, hay varios puntos claves que son importantes. Uno, hay un equipo de framework dedicado en Odoo, cuyas metas es darte más opciones como desarrollador, por un lado, y por otro lado, optimizar el rendimiento. Y ahora mismo hemos llegado a un culmen bastante bueno, aunque esto es como lo del anuncio aquel del detergente, que no diremos marcas como lo de las teles, no, de más blanco no se puede, pues más rápido no se puede. Pero, oye, versión a versión se van consiguiendo. Y en esta versión 16 se habla del set of blink of an eye, del parpadeo de un ojo como velocidad. Y es un nuevo referente, y ya incluso se han hecho métricas por ahí que Odoo publicaba en su Twitter, de que Odoo bate en rendimiento a lo que es, no sé si era PrestaSoft, creo recordar, o sopiza, hay uno de los dos, con lo cual estamos ahí, estamos en la lucha. Hay que tener cuidado que en esa capa no estemos metiendo nosotros elementos que lo distorsionen. Nosotros como implantadores, pero también el usuario que hace las cosas, porque, claro, si te llegan y dicen en tu homepage, te pones unas imágenes de alta resolución de tal, que lo precargas sin ley, sí que se llama, que es que lo cargue después, etcétera, pues, claro, se te va a penalizar, lo hagas con Magento, lo hagas con Odoo. Entonces, ahí hay una parte que no depende de la arquitectura. Pero, bueno, en todo eso creo que estamos muy bien y se va a seguir mejorando, ya hay cosas interesantes para la versión 17 y es un contendiente serio. Y como ventaja, lo que estamos teniendo dentro de ese framework es que unificamos nuestros desarrollos, sean para el resto de procesos o sea para e-commerce. Aprovechando toda la base ya existente, pero aparte de si tenemos que ampliar algo porque no existe, no tener que recurrir a agentes externos o que los clientes del e-commerce tengan que contratar con la otra parte, ver cómo sincronizarlo, etcétera. Y eso ayuda también a reducir costes de desarrollo y a también unificar estrategia. Y el hecho también de tener ese mismo framework nos dota de posibilidades de dar otra serie de servicios que a lo mejor no podían ser dados. Y que sí que es cierto que todavía queda un espacio vacío ahí, como es el de, oye, maquetamos web en Odoo, de Wordpress te encuentras chorrocientos, de muchos otros. Es un nicho de mercado grande que puede aprovecharse mucho del expertise como desarrollador de Odoo y las herramientas como Qweb y demás, vamos, el formato. Y eso es un valor añadido para mí a un cortísimo plazo. Aunque ahora mismo todas las agencias te vengan con su diseñador y su, bueno, diseñador queda un poco fuera, pero su desarrollador, Wordpress o demás, que te da ese servicio integrado. Gracias, Pedro. Como vamos mal de tiempo, lanzo ya alguna pregunta así un poco más abierta, para quien quiera recogerla. Si tenéis experiencia u opinión respecto a utilizar plantillas existentes en Odoo, ¿cuál es vuestra experiencia con ello? Y otra más, y así tenéis dos opciones a elegir. ¿No notáis quizás que en vuestro equipo, en vuestra empresa, no estamos tan orientados a la venta online? Y quizás a veces no es un tema solo de cuestión técnica, sino también de conocimientos de esa parte de negocio. Por favor. Bueno, nosotros intentamos coordinarnos bastante con agencias de marketing que nos digan, o que nos orienten y que nos digan, este es el diseño que nosotros buscamos y tienen la idea clara. Entonces, nosotros luego desarrollamos la estrategia que ya impuesta por ese equipo de marketing, o que se propone por ese equipo de marketing, ¿no? Porque se supone que hay todo un diseño de producto, hay un diseño de imagen, de transmisión de ideas, ¿no? Que queremos plasmar luego de la web. Entonces, hay unos expertos que se dedican específicamente a eso. Luego nosotros lo que hacemos es trasladar esa idea, y lo desarrollamos en el frontend utilizando plantillas. Evidentemente, se puede aprovechar bastante código, porque ya hay un montón de cosas hechas, y después posteriormente personalizando, ¿no? Que es algo que también nos propone Odu, que nos da muchas cosas que ya están hechas. Sacamos ventaja de eso y no perdemos tanto tiempo en diseñar algo que sea muy bueno. Gracias, Jorge. Nacho, José, ¿algún experiencia al respecto? A ver, la cantidad de templates, de plantillas que tiene Odu, porque si no recuerdo mal, de 12 a 13, bueno, tenían plantillas de pago, las liberaron porque querían que las webs de Odu se vieran bonitas, es bastante amplia, y además la capacidad para personalizar cada una de esas plantillas, cambiando las fuentes, los colores, el estilo de los botones y todo, es tan alta que nosotros realmente no hemos querido, no hemos necesitado entrar en el desarrollo o en el cambio de CSS. Y además permite, que es un tema, no sé si hemos, o está previsto comentar, permite que el cliente genere el contenido de manera, what you see is what you get, de manera muy visual, y sin necesidad de que ningún desarrollador o diseñador, no sé cómo lo se ha llamado Pedro, nadie de la capa de front-end intervenga, con lo cual, para nosotros, seguramente no seamos muy objetivos, pero es mucho mejor que la competencia. Perfecto, gracias. Pedro, ¿quería apuntar algo más? No, nada, eso, que la terminología a veces, el diseñador se suele ir ni magento ni tal, sino que hacen, quiero que sea así de bonito, y te lo plasman en otra herramienta que te dan por ahí. Son ya los maquetadores los que trasladan eso al lenguaje específico de plantillas, Shopify, el liquideste, Odoo, Qweb, etc. Pero bueno, sobre eso, yo sí que quería aportar el hecho de que, efectivamente, Odoo es una herramienta autosuficiente de poderte personalizar tu sitio web, cambiando un poco diseño de cabecera, colores, fuentes, etc., y que valga y sea bastante funcional para la mayoría sin tener que recurrir a esos dos servicios, de diseñador ni maquetador. Pero claro, en cuanto ya es una empresa cuyo canal e-commerce va a ser fuerte, tiene que recurrir a algo más. Y esto ocurre también en cualquier otro sistema. Ni te van a comprar una plantilla de magento ni te van a comprar una de Odoo, que, por cierto, con las de Odoo, no las de Odoo SEA, sino las que hay por ahí de temas, cuidadín, porque pueden ser muy bonitas, pero deuda técnica también. Así que, pues, aviso para navegantes de paso. Como el resto de código que no esté publicado en OCA. ¿Joséano? Solo un comentario. Nosotros, en nuestra experiencia, hemos tenido más o menos como tres tipos de proyectos en esta línea de menos presupuesto a más presupuesto, ¿no? Obviamente. Entonces, el B2B, por ejemplo, o sea, tenemos detectado que una empresa industrial que al final a su cliente que ya le conoce, en vez de mandarle los pedidos por fax, joder, que en la página web tengas el catálogo, ve a la foto del tornillo y te lo pido y ya, le vale. En esos casos, nuestros clientes, ellos mismos, se han diseñado la página web. No nos han contratado a nosotros, hemos dado un pequeño cursillito, han aprendido a manejarlo y listo, ¿vale? Y con eso han tirado. Luego habría un segundo caso en el que ya el cliente, o sea, normalmente ya son B2Cs, pero que tampoco tienen mucho presupuesto económico, en el que, bueno, colaboramos con diseñadores web que saben manejarse con Odoo. Entonces, esa parte del proyecto se la damos a ellos, ellos hacen el diseño, concretan con el cliente, ya se ha visto el proceso este de definición de un diseño y tal, que al final las agencias, bueno, pues son especialistas en esto y les hacen un diseño chulo, normalmente partiendo de una plantilla que luego personalizan y funciona muy bien. Ese caso también nos funciona bien. Y luego está el caso, tenemos un cliente que es una agencia de publicidad que llevaba con nosotros igual cuatro años así. Él es un entendido también de informática, aparte del tema de diseño, y se dedica a poner en marcha proyectos en internet, o sea, imagen digital con e-commerce y tal, a sus clientes. Entonces, ya desde entonces, tiró los magentos y prestasios que utilizaba, que es la plataforma que utilizaba antes, y pasó a utilizar Solodo, tanto para su gestión interna como para los sistemas que montaba a sus clientes. Y nosotros lo hacemos un poco la labor de Bac, en la parte técnica. Entonces, ahí, o sea, tiene proyectos muy chulos, algunos con éxito, éxito en el sentido de empresas que han empezado desde cero y ahora están facturando un montón, a otras que no lo han intentado y a la de dos años pues lo han dejado. Hay un poco de todo. Perfecto. Bueno, muchas gracias por compartir experiencias. Vamos a dejar unos minutos a ver si alguien quiere hacer alguna pregunta. Si nadie hace ninguna pregunta, lo señalo yo. Mira, menos mal. Te iba a señalar a ti, además. Yo quería preguntar qué solución ofrece Odoo para interconectar distintos soluciones de e-commerce. Es decir, no una exclusiva, que es lo que permite en un principio la configuración, que puedes elegir si quieres tener catálogo o quieres hacer B2B o quieres montar en un principio un e-commerce de B2C, sino que quieras tener en un principio varios, cómo poder conectarlo con el ERP. ¿Esos varios son varios e-commerce que ya tienes previamente y los quieres conectar con Odoo? Perdona. ¿O partes de cero y puedes crear dos nuevos e-commerce? No. Teniendo el ERP en un principio de Odoo para la gestión empresarial, poder tener distintos e-commerce conectados directamente con el Odoo, es decir, cómo lo puedes sacar que no sea la solución que lleva embebida Odoo como la parte de la tienda online que te ofrece. No sé si me explico. Es decir, puedes tener un B2B que puede funcionar directamente con la solución de Odoo, pero también puedes tener un B2C o puedes tener en un principio plataformas con las cuales conectas con marketplaces, por ejemplo, distintos, que cada uno tiene un sistema para poder integrarlo. Bueno, yo creo que ahí lo que se refiere es que hay distintas plataformas que caen al ERP para gestionar los procesos. Bueno, lo que veníamos hablando era de que cada plataforma necesitará un conector porque si cada plataforma tiene su lenguaje, pues habrá que traducir ese lenguaje para traer los datos a Odoo y hacer el proceso. Pero bueno, o sea, sería como un Frankenstein, ¿no? O sea, tendríamos muchos conectores y la verdad es que haría que el sistema se ponga muy complejo y caro de mantener porque, como decía Pedro, son tres capas, ¿no? Tenemos el conector, el código del conector, el código de Odoo y el código de la plataforma e-commerce. Entonces, sería bastante complejo. Es posible porque los conectores existen, hay múltiples conectores, pero sería un sistema complejo de mantener y caro probablemente. Eso es. A ver, sí que ha abierto un melón que sí está bien como es el de los marketplaces y que, a ver, estamos hablando de que tenemos nuestro canal e-commerce, pero esos marketplaces nos abren unas posibilidades y ahí no vamos a decir a Amazon por Odoo, aparte de que no sería una solución para ellos. Entonces, claro, un mínimo de integración necesita, pero primero, los marketplaces, ya sabéis que no es hablar de moda, sino hablar de cómo están los negocios ahora mismo. Pues es una estrategia que mucha gente está intentando ya evitar a nivel de negocios, por lo que implican cómo sea también desvirtuado, pero bueno, mientras quieras mantenerlo, pues sí, sea Magento, sea Odoo, sea lo que sea, vas a necesitar hacer esa integración con el marketplace, con Amazon, Aliexpress, etc. Ahí sí que sí o sí tienes que pasar por un conector en el que lo que estás manteniendo son dos de esas tres patas que estamos hablando, el e-commerce que tengas y tu conector con el marketplace correspondiente. Odoo, en Enterprise, tiene ya conector a marketplace, Amazon, eBay, etc. En la comunidad también hay, en parte community, también hay varios conectores. Entonces, sobre esto, lo único que aportar es que, como ese trabajo lo tienes que hacer más o menos igual en otras plataformas que en Odoo, pues lo que hablamos de expertise, de utilizar todos, de que sean los mismos técnicos los que solucionan un problema de que no te confirma el pedido de venta a que no te sincroniza, para mí es un punto a favor. Pero aquí sí que hay que decir que es cierto que han surgido muchos plugins funcionales de Magento, etc. y otros e-commerce que te lo resuelven comprando y pagando lo que sean. Entonces, ahí llevan un poco de delantera, en ese sentido, otras plataformas. Gracias. ¿Alguna pregunta más? Un apunte también, perdón. Con Google Shop, con Facebook Catalog y con Amazon ya hay módulos comunitarios. Si no los encontráis, dímelo. Si no los tenemos liberados, los liberamos. Pero si lo que quieres es conectar con marketplaces, creo que la mejor opción sería buscar una plataforma con una API tipo BeatsApp, no sé si hay más, que con un solo conector ellos ya te conectan a prácticamente todos los marketplaces que haya. Con lo cual, simplificas bastante la operativa. Gracias. Ana. Sí, quería contestar también un poquillo el tema de que no solamente te permite hacer una web, sino que te permite hacer todas las webs que te dé la gana contra una única compañía. Y aparte, en la misma instancia de Odoo, puedes tener varias compañías, cada una con una o varias webs. Colocando B2B, B2C y B lo que te dé la gana. Vale, en Odoo, solo con Odoo. Sin conectar, no hablo de marketplaces ni nada. Simplemente puntualizar eso. Gracias, Ana. Vale, pues avanzamos en las jornadas. Muchas gracias a los asistentes. Un aplauso, por favor.